Un 2 de noviembre, pero del año 1997, esta nota es presentada por Carl Jr. Eric Metcalf, jugador de los cargadores de San Diego, impuso un récord de la NFL al regresar dos patadas para touchdown de 85 y 67 yardas en contra de los bengalíes de Cincinnati. Quien fuera el mejor jugador de equipos especiales con 10 anotaciones en regresos de kickoff, ha sido considerado también uno de los más grandes atletas. Brilló como corredor y receptor, fue campeón nacional en salto de longitud y campeón universitario en 200 metros planos con la Universidad de Texas. Entre 1989 y 2002, acumuló 2.392 yardas por tierra, 5.572 por aire y 9.266 por regreso de patada. Carl Jr., la burger que te apasiona.